¿Qué te puedo decir? Hay gente que hace billetes solo por suerte. Ojalá que por desconocimiento no pierdan el dinero que han hecho, porque hay muchos que lo han perdido solo por desconocimiento. Tengo unos amigos que le pagan con, no es la primera vez que le pagaron con computadoras minadoras, con minadores, ¿verdad? Eso fue hace mucho tiempo, le pagaron con minadores, ok, pusieron eso a minar y tal, y después no conseguían, yo no sé cómo Carrizo no conseguían las palabras para sacar la platica. Yo no entiendo cómo lo logran. No entiendo cómo lo logran. Finalmente sí lo lograron, gracias a Dios, pero pasaron el susto del susto. Entonces, ¿qué es importante? La buena suerte puede ser tu amiga o tu peor amiga. Tú puedes tener el mejor aliado, que es la buena suerte. Porque yo lo dije, se lo dije a Marciano, Marciano me preguntó, ¿cómo tú hiciste todo esto? Bueno, por conocimiento y suerte. ¿Cómo? ¿Cómo que suerte? Sí, porque estoy en el lugar correcto, en el momento correcto y a la hora correcta, pero si no hubiera tenido conocimiento, no sé que llegó la suerte a mí. Yo sabía que estaba en el lugar correcto con las criptomonedas, en el momento correcto, tenía el tiempo correcto, tenía todo correcto, el conocimiento me hizo saber que yo tenía que holdear, que yo tenía que vender arriba, el conocimiento. Pero la suerte que me haya pasado a mí, la suerte que yo haya estado en ese tiempo en bolsa o en cripto, eso no lo puedo quitar de mi mente. Pero el conocimiento me hizo sacar el mayor provecho. Vamos a estar claros, acabamos de salir de una pandemia. Muchos hicieron billetes en ese momento, pero el que no tuvo el conocimiento, tuvieron la suerte de pasar por una pandemia. Porque yo no la elegí, tú tampoco la elegiste, tuvimos la suerte de pasar por una pandemia. Pero lamentándolo mucho, lo que era una buena suerte para los que teníamos conocimiento, fue una mala suerte para los que no tenían conocimiento. Lamentándolo mucho, se perdieron vidas. Entonces, eso que ocurrió tiene dos caras de la historia. La historia de la gente feliz por la cantidad de dinero que pudieron hacer, inclusive en activos que no tenías que ser un genio. Pero también, por otro lado, la otra cara de la moneda, la cantidad de muertes que existieron. Siempre hay que saber de qué lado de la moneda vas a estar tú. Y a veces no se puede escoger. Ahí es donde viene la suerte. Pero inclusive tienes suerte, pero por desconocimiento no la sabes aplicar. Por ejemplo, los que invirtieron en GameStop, me vas a decir que tienen conocimiento. Dogecoin, la suerte que Elon Musk escogiera a esa. Pero el conocimiento siempre tiene que existir para saber sacar ganancias, para saber cuándo invertir. Entonces, quizás no es suerte, quizás es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. La oportunidad. Es que yo no creo, es que yo no creo en la suerte, yo creo en las oportunidades. Yo en realidad no creo en la suerte, pero es que el apartado era suerte. Claro, mi primo, mi primo sacó, mi primo compró Dogecoin diciendo que era la moneda del futuro y no había ninguna evidencia. Y yo siempre le he dicho, tú tuviste suerte que Elon Musk replicó a Dogecoin. No, eso no es suerte. Yo creo que eso fue suerte. Claro, él tuvo la visión, como ya él es un trader, de también sacar ganancias, pero no sacó tanta. Entonces, puede tener un factor suerte. Es que los traders sabemos que hay factores. Es que todo lo que es estadística también tiene que ver con la suerte. La lotería es 100 veces, 100% estadístico. Pero para que esas estadísticas vayan a tu favor, ¿el Bitcoin es suerte o no es suerte? ¿Cómo que es suerte? Vamos a ver. ¿Cómo Carrizo se hace para que tú te ganes un Bitcoin minado? Con capacidad de cómputo, pero el que tiene mayor capacidad de cómputo, tiene mayor suerte, puede tener mayor probabilidad de adquirirla. Pero espérate, con un bichito así chiquito, tú también tienes la capacidad de tenerla. Así que hay posibilidad, si tienes suerte, de ganarte la recompensa completa tú solo con una cosita así chiquita. Porque el cálculo es aleatorio, que es muy difícil. Claro, es como la lotería. Entre más tickets compres de lotería, más probabilidad tienes. Pero siguen siendo así. Por eso es que hacen un pool de liquidez, ¿no? Un pool. Un pool de minadores. ¿Verdad? ¿Para qué? Para dividir la suerte de todos. Dios, que uno la pegue, la cantidad de cómputo que tienen, que uno la pegue, dividimos eso entre todos nosotros. Entonces, el conocimiento viene cuando tú sabes, cuando tú sabes tener la suerte de tu lado. Pero para mí la suerte son oportunidades. Yo no creo mucho en suerte, pero hablo de la suerte. ¿Por qué es eso? Hay que buscar la definición de suerte. A ver, que exactamente. Porque yo creo que suerte es oportunidad en el momento. Ahí. Ahora, ¿y por qué es tu mejor amiga? Porque si usted tiene suerte y no conocimiento, normalmente los que tienen suerte lo terminan perdiendo todo si no tienen conocimiento. Mira, mucha gente que ha ganado la lotería ha terminado pobre. Ha terminado en bancarrota. Ha terminado sin nada. ¿Por qué? Bueno, tienen suerte. Pero fue su peor amigo. Porque como no tenían conocimiento del manejo, de los taxes, de etcétera, etcétera, terminan en bancarrota. Igual en el trading. Yo he tenido suerte. Yo a veces se me ha olvidado inclusive entrar a una posición. Eso no es suerte. Y el precio cae más. Miércoles se me olvidó, pero déjame entrar. Porque tuve la suerte que yo no entré en ese soporte, pero está entrando en trampa. Y yo pensaba entrar en el soporte. Déjame entrar ahorita. No, Andrew, pero entonces eso es suerte de tu trabajo. No, el conocimiento de saber que yo iba a entrar en el soporte. Pero ahora el mercado me dio la oportunidad de entrar más abajo. Yo sabía que iba a caer más, no, pero lo aprovecho por el conocimiento. Entonces, usted tiene que aprovechar la oportunidad. Vamos a dejar la palabra suerte y hablemos de oportunidad. Usted tiene que agarrar las oportunidades, pero para poder tener oportunidades y seleccionar la oportunidad correcta, usted tiene que tener conocimiento. Porque por más oportunidades que les ven en la vida, si usted no tiene conocimiento, no va a saber cuándo tomar esa oportunidad o cuándo dejarla. Y el que cree en suerte, por más suerte que tenga, no va a saber cómo manejar esa suerte.